esta tierra que es cultivada por las manos laboriosas del paraíso las mercedes y río negro ahora los productores circulan con tranquilidad nosotros los productos que sacamos no nos atrasamos en los productos que sacamos con esta composición de carretera pues de que el gobierno los apoya y no los olvidan alcaldía me siento alegre puede que la alcaldía hicimos unas cartas unas reuniones y logramos pues a tener esta reparación esta inversión es realizada por la comuna local de boaco además que forman parte del plan anual en el mantenimiento de los tramos de carreteras con un ver que tenemos aquí un centro educativo tan grande la salud la energía eléctrica todo lo beneficioso que esta zona de las mercedes así es que en estos tiempos de paz con mucha paz y tranquilidad haciendo estas obras más de 16 kilómetros bueno intervenidos el mantenimiento bacheo parcial en otra mejora en conectado también que es lo que le da vida a los caminos es importante mencionar que actualmente se continúan escutando estos proyectos en otros sectores rurales de este poco alexander acevedo tv noticias